Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucesos. Soy María José Toledo y como de costumbre en este espacio los estaré acompañando con las entrevistas destacadas de la jornada para hablar sobre los temas relevantes. Y en este caso nos acompaña el ingeniero Guido Egas Tello, quien es coordinador de la Aveduría Ciudadana, que integra a 478 personas acreditadas para observar el concurso de méritos para la designación del nuevo titular para la Contraloría General del Estado. Así que, ingeniero Egas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias María José a ti y al medio de comunicación por el espacio que le dan a la ciudadanía, que estamos a cargo de la Aveduría de este importante concurso para nuestro país. Un abrazo desde Quito para todos nuestros hermanos de Guayaquil. Gracias, también saludos a la capital, eso es lo bueno de la tecnología, que estamos todos conectados a través de distintas plataformas y de esa manera podemos llegar con la mayor información pertinente para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Y la primera consulta, ingeniero, sería acerca del tiempo estimado para tener un nuevo Contralor. Sabemos lo que está ocurriendo actualmente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos a su manera dos presidentes y por lo tanto están planteándose los plazos para ver si efectivamente el 15 de marzo tenemos a un nuevo Contralor o hay que esperar cuatro meses. Bueno, en realidad el tiempo estimado inicialmente si el concurso no hubiese tenido esta serie de retrasos que se han presentado, se prevería que para el mes de mayo o máximo el mes de junio podíamos contar con un Contralor, pero frente a los hechos que son de dominio público, realmente nosotros consideramos que solo es cuestión de voluntad. Si de pronto el trabajo que el equipo o el nuevo equipo técnico haga, porque te comento que el equipo técnico anterior de los siete integrantes solamente están tres, ellos son los que tienen que en este momento hacer la calificación de méritos de los ciudadanos que se han postulado para la Comisión Ciudadana de Selección. Y de ahí sí empieza el proceso propiamente dicho de la convocatoria a los ciudadanos que quieran postularse para Contralor y todo el proceso correspondiente del ingreso de sus expedientes, de las pruebas que tienen que ser tomadas. Ahora hay un reglamento que se ha cambiado, estamos con nuevas reglas, así que es cuestión de voluntad porque si ellos trabajan a tiempo completo, que no pasó con el equipo técnico anterior porque trabajaban cuatro horitas, cinco horitas, había días que iban, había días que no iban, a veces cuando ya estaban atrasados trabajaban hasta las diez de la noche por presentar sus informes. Yo estimo que sí podría ser un tiempo prudente pensar que en cuatro meses podríamos contar con el Contralor, es decir que estamos a finales de febrero, estaríamos hablando marzo, abril, mayo, sí, o sea, como en junio, en el mejor de los casos. Ahora, ¿cuáles serían en ese sentido los factores para la asignación? Sabemos que existen varios requisitos, hay un examen oral de por medio, está el puntaje y sobre todo el factor psicológico que hemos visto es indispensable para poder elaborar un perfil acorde a las cualidades, responsabilidades, talentos para una responsabilidad tan enorme como lo es ser Contralor General del Estado, ¿no? Efectivamente, María José, es como cuando uno va a dejar su carpeta para conseguir un empleo, tiene que pasar una serie de pruebas, entrevistas, pruebas orales, pruebas escritas. En este caso, incluso en el nuevo reglamento se prevé que haya la resolución de un caso. Como tú bien mencionas, el tema psicológico es importante. Mientras nosotros podamos dar el acompañamiento como vedores en un proceso en el que técnicamente la mejor persona, el mejor profesional pueda llegar a este cargo que en los últimos años ha sido muy cuestionado, es lo más pertinente. Ahora, como te mencionaba, existen cambios al reglamento. Hay que evaluar si legalmente dentro del proceso de selección es posible hacer estos cambios. Entonces, a nuestro criterio, como veduría, mientras haya la posibilidad de que el reglamento sea más perfectible para que podamos nosotros demostrar a la ciudadanía que el posible o el probable candidato con el mejor puntaje haya pasado la mayor cantidad de pruebas, pues nos va a dar la certeza de que es un profesional que va a poder responder a la ciudadanía y al país en esta alta responsabilidad. Ahora, ingeniero, estamos hablando que se necesitan 20 puntos. Asimismo, en la prueba oral también consta una parte, perdón, la parte escrita también consta una parte oral y de esa manera determinar otros factores que inciden justamente en la decisión. ¿Cómo está conformado justamente el comité en el que usted también lidera para gestionar una política que exija transparencia, que tenga credibilidad y en ese sentido presionar también a los consejeros a que ejercen su labor? Estamos ya a pocos meses en realidad, bueno, ya a un año de las elecciones seccionales, en las cuales también la ciudadanía va a tener que votar por los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, pero hemos visto que más allá de cumplir con su responsabilidad, son más los desmanes que han ocasionado sus integrantes. Sí, bueno, ha sido una situación bastante crítica porque quienes organizan este proceso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quienes tienen que aprobar los informes, conformar las comisiones de selección, es el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y en estas últimas semanas hemos visto con mucha tristeza que incluso el mismo Consejo de Participación Ciudadana ha tenido la intervención de la Fuerza Pública, que había una presidenta, ahora hay otro presidente, entonces el organismo que está llamado a darnos confianza se encuentra en una situación bastante crítica. Frente a eso, como tú bien mencionabas, la valoración tiene que ser bastante objetiva, y si ya hay presunción de que hay influencia de ciertos poderes en el concurso, a la ciudadanía nos da cierta preocupación, y ahí donde nuestro trabajo como veduría ciudadana viene a tener vigencia y importancia, porque nosotros estamos en todos los procesos y constantemente ahí viendo que se cumplan las reglas, los procedimientos, en una especie de control ciudadana, de contraloría social. Las personas que están encargadas de la valoración, como mencionabas hace un momento, de los puntajes, es precisamente esta Comisión Ciudadana de Selección, pero ahorita queda un poco en duda la objetividad de esta comisión, porque incluso hubo declaraciones del coordinador del equipo técnico, en donde había dicho que desde uno de los poderes del Estado estaban direccionando la calificación de ciertos ciudadanos. Nosotros lo que buscamos es que los ciudadanos sean objetivos, sean transparentes, y busquen que la valoración que se dé a los posibles candidatos para la contraloría sea objetiva y permita que nosotros tengamos la certeza de que esta institución sea lo que todos buscamos. Ahora bien, como tú mencionas, el próximo año son elecciones, y entonces nuestro llamado es a que los consejeros dejen de pronto cualquier tipo de posición electoral y se concentren en este trabajo, porque me parece que probablemente alguno de ellos quiera volver a reelegirse, pero la ciudadanía va a tener la preocupación de que si en estos momentos críticos, en donde deberían poner el pie en el acelerador para que el concurso entregue a la ciudadanía y a un contralor cumpliendo todos los requisitos, y ellos están tal vez dirigiendo su atención a otros temas, no vamos a conseguirlo en el tiempo prudente. Recordemos que en este mes de marzo ya el contralor o el tiempo de vigencia del contralor fenece, entonces tendríamos un contralor subrogante del subrogante prorrogado. Entonces, mira, las palabras son hasta como en un acertijo, como en un trabalenguas, subrogante del subrogante prorrogado. Y la pregunta es, nuestro país y nosotros como ciudadanos, tú como joven, yo como padre de familia, merecemos que la institucionalidad pierda vigencia por no poner el amor a nuestro país y hacer que el equipo técnico, que es el encargado de conformar esta comisión, lo haga rápidamente. Si lo hacen rápidamente, en no más de quince días tendríamos ya conformada la comisión. Y definitivamente se trata de voluntad, porque así también han afirmado varios constitucionalistas, y a propósito, hace un mes determinaba también el consejero Dávalos que ya dentro del proceso de contralor estaba en un 50%, y que de allí faltan ciertas reformas para poder determinar, como usted bien lo determina, los procesos, los protocolos, para aún así tener una transparencia dentro de una elección tan importante como lo es el Contralor General del Estado. Vimos lo que ocurrió también con el Defensor del Pueblo, cómo hay algunas instancias en las que están nuevamente las mañas de la corrupción, y aún así son personas que no tienen mucha ética, que están involucrados en temas ilícitos, y que inclusive atentan contra derechos de algunas personas que transforman la sociedad, y que aún así permanecen en el proceso con el mejor puntaje, y son finalmente los seleccionados. ¿Qué hacer para evitar que los organismos democráticos estén llenos de corrupción, y que la ciudadanía, en vez de decepcionarse de sus autoridades y representantes, tenga afinidad y empatía con los que están en los cargos de poder? Bueno, la respuesta es básica, estimada María José, el exigir que las leyes, las normas, los reglamentos se cumplan, que se deje los temas políticos al margen, y en este tipo de circunstancias los termos técnicos sean los que primen, porque el concurso no es que esté en el 50%, a mi criterio estaría no más allá de un 25%, porque hay tres etapas. La primera etapa, que es la única que se ha cumplido, que es la conformación de la abeduría ciudadana. La segunda etapa, que es la conformación de la comisión de selección, que ahorita está en la etapa de admisibilidad. Hay que pasar la etapa de reconsideración, la de calificación de méritos, y la de impugnación ciudadana. Esa, yo diría que está avanzado un 70%. Y de ahí recién viene la etapa en la que vamos nosotros a proceder propiamente a la selección, calificación y nombramiento del Contralón General del Estado. Entonces, de estas tres etapas, prácticamente hay una y un poquito de la segunda que se ha avanzado. Es decir, a mi criterio, estaremos hablando de tal vez un 35% del proceso que está avanzado. Pero como te mencionaba, es cuestión de voluntad. Si el equipo técnico, en los plazos correspondientes, correspondientes, conforma la comisión de ciudadana. Y esta comisión ciudadana de selección es técnica y ellos hacen su trabajo, podrían en máximo un mes haber cumplido todo ese tema. Pero finalmente, lo otro que tú mencionabas es importante. ¿De qué sirve que un ciudadano, y por eso es lo que muchos ciudadanos capaces dejan de participar en este tipo de concursos, qué tal si yo saco la mejor calificación? Compruebo que tengo experiencia, que tengo conocimientos, doy una excelente prueba, y resulta que en esta prueba, en esta resolución de un caso oral, que tienen que hacerlo, no lo hago. O lo contrario. Estoy mal en todas las primeras etapas, y en este estoy bien. Uno de esos ejemplos claros es lo que lamentablemente pasó con la actual fiscal general del Estado. Tú recordarás que ella en las pruebas le decían la 10 sobre 20 porque sacó en las pruebas una mala calificación. Pero ya en la prueba oral, no sé por qué razón el anterior Consejo de Participación Ciudadana le dio un puntaje alto, y es la actual Contralora General del Estado. Ahí es donde tiene que haber un equilibrio entre legitimidad y legalidad. Y la legalidad probablemente se puede dar al pasar las etapas de este concurso. Pero la legitimidad se comprueba únicamente a través del reconocimiento de la ciudadanía, a través de la abeduría, que es la persona más prova. De ahí también nuestro llamado, y por eso es lo que nosotros hicimos, un boletín de prensa, que muchas gracias a ustedes por habernos recibido, en donde la abeduría hace conocer a la ciudadanía que nosotros pedimos que se respete la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana, y sobre todo que las decisiones y resoluciones que tomen los consejeros sean en apego a la Constitución y las leyes de la República del Ecuador. Nuestro trabajo como veedores es precisamente ese, dar acompañamiento, vigilar, y entregar las observaciones correspondientes y las alertas. Por eso hemos presentado también ya la segunda alerta. Tú recordarás que hace algún tiempo nosotros presentamos la primera alerta porque nosotros como veedores no teníamos acceso a la información. Después de esta alerta y de que los medios de comunicación difundieron, pudimos tener acceso a esta información. Ahora nuestra segunda alerta está en función de que les pedimos y les recordamos que es motivo de una causal de destitución o una causal de, incluso legal, cuando no se hacen, cuando un servidor público hace omisiones. Entonces, si el equipo técnico no está realizando el trabajo a la velocidad que la sociedad necesita, están cayendo en una omisión del reglamento y eso es una causal de que ellos tengan problemas incluso en la parte civil o penal. Y esto se vincula también, y ahí disculpe la interrupción, pero es este caos dentro del Consejo de Participación Ciudadana y que ya se ha convertido en un asunto judicial a propósito de los cuatro consejeros del Consejo que querían destituir a Sofía Almeida. Vimos, lógicamente, lo que ocurrió a través de las distintas plataformas digitales, a la limpia como tal del puesto por el doctor Ulloa, de allí como un juez determinó que Sofía Almeida continuaba siendo la presidenta, luego ratificaron al doctor Ulloa. Es decir, la institucionalidad ha estado perjudicada, no solo en el Consejo como tal, porque desde que inició ha tenido su crisis, sino lo mismo está ocurriendo también con la Asamblea Nacional, con la credibilidad del propio presidente de la República, ¿cuáles serían a su criterio como también veedor ver cómo retomar esta crisis institucional de marca país hacia una realidad un poco más amena, equilibrada, a inicios de este 2022? Es lamentable, María José, y a mí me entristece mucho que una joven como tú, pero con una gran objetividad, vea las cosas. Y no es mentira, lo que tú dices es realidad. Con mucha tristeza, los ciudadanos, vemos con poca esperanza que las instituciones públicas que son llamadas a sostener y a dar esperanza a nuestra sociedad en mejores días se han convertido en un botín, en un caos, en una pelea, y la única forma en la que nosotros podemos salir de esto es a través de lo que haces tú, los medios de comunicación, a través de que la colectividad conozca y se concientice de que uno si quiere que la situación en nuestro país cambie, tiene que participar. Mira, nosotros como veedores, hemos estado durante estos casi cinco meses desde que empezó la conformación de una manera cívica. Nosotros no recibimos ninguna remuneración, ni siquiera para los buses, ni para tomarnos una agüita, pero lo estamos haciendo ahí porque creemos que la única forma de sacar nuestro país adelante es con la participación ciudadana. Si nosotros nos comprometemos como ciudadanos y les podemos decir a nuestros políticos, vean un momentito, aquí nosotros también tenemos derecho y les pedimos con todo respeto que consideren la Constitución, que ni detrás de ellos estamos los mandantes y que no están haciendo lo adecuado. Cuando la ciudadanía y la sociedad civil haga respetar sus derechos pero de una manera técnica, no lanzando piedras, no quemando cosas, pero sí respaldándonos en la Constitución y en los derechos que tenemos y sobre todo invitándoles a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que porque ven que esta situación es tan fea, no quieren entrar a la política y la política no es eso, la política es servicio, la política es ver para mejores días. Entonces, la respuesta que tú me decías un poco sintetizando es que la sociedad civil tenga nuevamente conciencia de que los únicos protagonistas del cambio de la sociedad somos nosotros y que impidamos nuevamente y que en las urnas en el 2023 demostremos que queremos un cambio, una renovación. A mí me daría mucho gusto, María José, que las próximas autoridades de nuestro país en todos los niveles, en el seccional, en el nacional, en el provincial, sean gente joven, cuadros renovados y no estar viendo las mismas personas que desde hace como 20 o 30 años les hemos visto como actores políticos. Nosotros como ciudadanos merecemos mejores días y la única forma es participando, actuando, haciéndolo de una manera responsable y respetuosa como los ciudadanos ecuatorianos nos caracteriza, con amabilidad, con respeto, pero también pidiendo las cosas como deben ser, así como diría, mirándonos a los ojos y diciéndonos las cosas como son. Ingeniero, ya para finalizar la entrevista y qué bien que trató también el tema de la verdadera representación en cuanto a la diversidad y también a cerrar ciclos, ¿no? Porque está muy bien que sean los profesionales que se han desempeñado durante varios años en un puesto los que continúen con su trabajo. La verdad es que también existen ciertos actores, ciertos perfiles en los que permanecen en ese cargo en específico pero su gestión ha sido nula o poco transparente y de allí se le quita la oportunidad a aquellos jóvenes activistas y personas que están comprometidos con construir una mejor sociedad y participar dentro del escrutinio y tener allí asignado un curul o un cargo público. cómo motivar y aquí para finalizar su mensaje ingeniero a aquellos jóvenes que nos ven nos escuchan nos sintonizan y sobre todo a estos movimientos políticos también que están comprometidos con su labor ciudadano a desvincularse a modo de purga de aquellos perfiles que ya los discutimos y que tienen estas cualidades poco agradables y darle paso a aquellos jóvenes que sin ningún compromiso salvo el de servir a la patria son los que deberían de estar considerados para las elecciones dos mil veintitrés. Dos cosas María José la primera el Consejo de Participación Ciudadana y en el concurso para elegir al Contralor General del Estado tienen un gran desafío en sus manos está en que no más ya de cuatro meses podamos contar con esta autoridad que es lo importante y nosotros como obedores vamos a estar junto a este proceso para que nuestro país pueda tener un Contralor con transparencia objetivo y que no responda a ningún tipo de interés más allá que el interés de nuestro país. Lo segundo invitar motivar a los jóvenes mira yo tengo tres hijas bueno en la casa me ganan porque cuando hacen votación yo no veo el fútbol si no vemos las novelas por decirte hago con mi esposa la primera tiene veintitrés años la segunda tiene dieciséis y la más pequeña tiene tres años yo quisiera que mi hija de dieciséis y mi hija de tres puedan estar en un Ecuador diferente donde se sientan seguras en donde no tengan miedo de salir a la tienda porque les pueden asaltar les pueden lastimar mi hija la mayor espero que ya a pesar de que es profesional y que está buscando trabajo no encuentra que tenga un futuro en el que pueda conseguir trabajo y un trabajo en el que contribuya para que nuestro país salga adelante nosotros como padres tenemos que motivar a nuestros hijos para que puedan participar activamente que no tengamos miedo lo primero es definitivamente combatir el miedo no tengamos miedo a hacer las cosas adecuadamente no tengamos miedo a que nuestro país pueda salir adelante poniendo todos nuestro esfuerzo los jóvenes tienen más energía mira yo ya tengo casi cincuenta años pero quiero que los jóvenes que tienen más energía puedan demostrar que podemos sacar nuestro país adelante es un país tan hermoso tan bello tiene tantas cosas y necesitamos que su gente que es el motor haga realmente que el patrimonio propio de nuestro país que es nuestra gente que son nuestros jóvenes que son nuestras hijas que somos nosotros como padres con nuestro ejemplo podamos demostrar que este país si permite mejores situaciones para nosotros y finalmente María José mi agradecimiento a ti al medio de comunicación que han permitido que la voz de esta abeduría pueda llegar a cada uno de los ciudadanos tengan por seguro que nosotros no vamos a claudicar en este compromiso de que el próximo contralor general del estado sea un contralor objetivo imparcial profesional porque solamente con un buen contralor lo demás se soluciona ya no van a gastar en cosas que no son porque va a haber control social no va a haber corrupción porque va a haber un contralor que va a estar chequeando qué es lo que pasa entonces todo el gasto que se está perdiendo en corrupción va a ser redireccionado a educación a empleo a salud ese es nuestro compromiso porque vemos más allá y sobre todo no tenemos ningún compromiso yo no quiero ser candidato para nada yo no aspiro nada yo lo que quiero es que nuestra sociedad y nuestros jóvenes puedan salir adelante con este compromiso que nosotros tenemos estimada María José y aquí ingeniero usted mencionó algo clave con contralor evitaríamos más crisis en cuanto a seguridad especulación en cuanto a la economía se refiere y sobre todo a esta tranquilidad por parte de la ciudadanía de tener ya un sistema equilibrado con el cumplimiento de plazos y sobre todo con una verdadera representación ojalá en cuatro meses o en quince días como ya lo discutimos todo depende de la voluntad de los consejeros puedan seleccionar al mejor perfil para poder tener a un verdadero contralor general del estado le agradecemos al ingeniero Guido E. Castello quien es coordinador de la Aveduría Ciudadana que está justamente analizando todo el proceso que actualmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está gestionando para la selección de un nuevo contralor muchas gracias un saludo cordial y espero que de Guayaquil nos manden un poquito de calor para aquí y de aquí vamos a mandarles un poquito de frescura para Guayaquil un saludo así es aquí aplicamos el trueque el trueque telemático es posible y con buenas vibras yo creo que se va se va a lograr excelente día